Shaduwa tohu ume barah Muy bienvenidos los que se vayan sumando también y ustedes que ya están desde el primer minuto con nosotros muchas gracias por vuestro tiempo y esperemos que haya buenas nuevas y que la alegría de este principio del mes de Adar segundo y de la festividad de Purim que está terminando ya en Yerushalayim también Shoshan Purim bueno, nos permitan verdaderamente ingresar en una dimensión un tanto nueva, un tanto diferente y por sobre todas las cosas que podamos salir de la incertidumbre estamos ya en el capítulo 15 de Zefer Mashim del libro cuarto del Mishneh Torah llamado Mujeres y que habla aquí sobre todo lo que es las relaciones conyugales y en este caso el capítulo 15 se dedica en su totalidad a todo lo que representa la periá barriá quiere decir cumplir con la mitra que Akadosh Barujun ha establecido para el ser humano por doquier en esta tierra que es el fructificarse y multiplicarse de una u otra manera la idea de la fructificación y la multiplicación tiene también sus aspectos y hemos estudiado obviamente que hay una mitra fundamental dentro de las mitra del hombre para con la mujer que de acuerdo a las mitra de la Torah dice quiere decir que su alimentación que su ta su vestimenta y onata las relaciones conyugales no pueden ser no pueden menguar no ser que sea con la aceptación de los dos o por necesidad de los dos y esto es un tema realmente muy interesante ahora estamos en la laja número 15 que veníamos estudiando con respecto a las posibilidades de que alcance también el divorcio la realidad del hombre y la mujer en el caso de que no se mantengan relaciones conyugales entre uno y otro entre sus parejas y entonces nos lleva el el Rambam aquí a poder estudiar obviamente algo que bueno sigue siendo también original dice la laja número 14 perdón cuando una mujer se casa con un hombre pero no se casaba con él durante 10 años sin tener hijos acuérdense que el lapso de 10 años es lo que habíamos estudiado durante las semanas que pasaron y en última instancia habla de esa perspectiva que se conoce a partir de lo que fue Abraham Abinu con Sará es decir si bien Abraham Abinu con Sará llegaron ya casados desde Sarán desde Aram Naray desde la Samia donde vivían donde nacieron la Turán nos había expuesto que Sará y Aitam a Kará quiere decir que era infértil eventualmente no es féril y que era infértil no tenía hijos ahora bien cuando llegaron a la tierra de Israel Abraham tenía 5 años estará 10 años menos 5 y estuvieron 10 años sin procrear en ese caso la alajá contemporánea permite a la pareja si lo desea separarse y de una u otra manera de esta manera cada uno construir su destino hoy obviamente todo eso se podría llegar a evitar haciendo estudios preliminares en última instancia hasta en el punto de la alajá se hacen estudios también genéticos por determinadas enfermedades que suelen haber o alteraciones genéticas que suelen formar parte también de distintas congregaciones ya sea Ashkenadim Sepharadim etc. o sea que todo eventualmente es evitado después lo que es el Sahar Peribaten lo que es la recompensa del fruto del vientre no es una cuestión a estudiar no es una cuestión de probabilidades es una brajada también de Akadosh y bueno todo eso a veces manifestarlo desde una perspectiva matemática y estadística como suele hacer la medicina postmoderna y eventualmente entonces a partir de determinado rango determinada población entonces se sabe de que no se puede o que si se puede pero se puede tener mucho riesgo bueno en fin muchas alternativas aquí que eventualmente no podemos llegar a hablar en esa perspectiva como algo tan mecánico pero sabemos que en los 10 años una pareja sin engendrar un hijo es una perspectiva de divorcio desde el punto de vista de la laja la laja 14 dice que en este caso la mujer se casó con un hombre y permanece casada con él 10 años y no da a luz dice ve otsia que obviamente él la divorció por este motivo el hombre la divorció entonces muteres leina se le permite casarse con un segundo marido tal vez porque el motivo tal vez que no tuvo hijo del primer marido era por él y no por ella o sea es interesante lo que Rambam está proponiendo generalmente aparentemente y seguiríamos la teoría bíblica eventualmente cuando estaba estaba claro de que Yaacov era una persona potente no impotente porque había tenido hijos con Lea había tenido hijos con Bilha la sierva de Rahel había tenido hijos con Zilpa la hija de Lea y la única que no tenía hijos era Rahel y la Sagrada Torá nos dice dame hijos porque si no me muero y entonces Yaacov no tuvo una excelente respuesta para con Rahel y le dijo acaso yo estoy en lugar de Dios que él te ha impedido en generar hijos obviamente eso subió mucho más la temperatura emocional de Rahel que bueno acaso yo lo juro entonces pataje como nos dice la Sagrada Torá pero en última instancia ahí el motivo era ella pero aquí puede ser que la mujer el hombre se divorcie de ella y se le permite casarse con un segundo marido porque seguramente el problema estaba en él y no estaba en ella esto es un avance muy interesante ahora si permaneciera casada con el segundo marido durante 10 años sin tener hijos ¿qué va a pasar ahora? no debería casarse con un tercero ¿por qué? porque en este momento entonces si ya estuvo 10 años y no pudo tener hijos y otros 10 años sin tener hijos entonces se la considera ya una mujer estéril o infértil eventualmente y aparte bueno si bien se casaban en épocas muy tempranas en la época que estamos hablando aquí del Bambam ya llegaba a una edad en la cual una mujer de 30 años o de 32 años ya no quedaba embarazada ya se consideraba que era comillas perdón muy mayor pero hablamos de una perspectiva de vida muy 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 pequeña nos dice el Bambam entonces ahora si la mujer esta de todas maneras se casa con un tercer marido deberá divorciarse y él no está obligado a pagarle el dinero que le corresponde en virtud de su ketuvá bien entonces esto aplica a menos de que tenga otra esposa o ya haya cumplido la misión de ser fructífero y multiplicarse entonces en este caso si el hombre ya tuvo familia puede casarse con ella en principio desde esta perspectiva entonces ¿qué nos quiere decir? dice esta decisión que aplica solo si el marido como explicamos no había tenido conocimiento previo del estado de la mujer si él conocía su condición estaba obligado a pagarle el dinero que se le debía en virtud de ella de la ketuvá como es ley con respecto a la iloní que es la mujer que no tiene eventualmente un desarrollo genital necesario o apto para todo esto entonces ustedes ven aquí que se trata de analizar fundamentalmente ambas circunstancias y ambas situaciones todas ellas forman parte del escenario vital pero que representa eventualmente nuestra vida y de las problemáticas de la vida la laja número 15 nos dice Rambam las siguientes leyes se explican cuando una mujer acude al Betadín acude al tribunal y afirma y la mujer dice delante del Betadín miren que interesante que su marido no puede tener relaciones sexuales de una manera ordinaria que conduzca a la concepción de un hijo quiere decir vino al Betadín esta mujer y por supuesto que seguimos hablando de que vivió con ese marido 10 años entonces esa mujer declara delante del Betadín sin ningún tipo de tapujo sin ningún tipo de pena de vergüenza dice mi esposo no puede tener relaciones sexuales de una manera ordinaria de una manera como todos eventualmente que der es col ha ar así lo dice el hebreo de una manera que conduzca a la concepción de hijos o que no libera su semen como quien dispara una flecha estudiamos obviamente que la fuerza de lo que es la la eyaculación llamémoslo así habíamos estudiado luego disculpas pero bueno hablamos de los términos que son prohibidos eventualmente como se refleja en el comentario de Rambam sobre la Mishnah la conclusión de Nedarim Rambam lo interpreta que esto se refiere a un caso en el que el marido sea sexualmente impotente por completo más bien se refiere a una situación en que él en la que él puede funcionar pero es la creencia de la mujer que nunca concebirá hijo así dice el Nehem Mishneh es muy interesante todo esto porque estamos hablando del siglo XII siglo XIII siglo XIV hasta el siglo XVI cuando todos estos temas eran tabúes eventualmente nosotros tenemos aquí la gran amplitud de los tablas y la interpretación del Rambam entonces sin embargo si la mujer afirma que su marido es impotente se aceptaría su palabra tengan en cuenta sin embargo el Rashba Ravish Shlomo Benadelet y el Kineset Agdorah en Ebenezer interpretan que esta Raja habla de un caso en que el marido es sexualmente impotente o sea que la mujer lo dice que no puede eventualmente tener o no libera semen yorekajet al que habíamos estudiado la semana pasada entonces ¿qué hay que hacer en este caso? dice Rambam y a Azua Dayanin Peshara los jueces deben tratar de llegar a una Peshara Peshara significa un acuerdo ¿sí? un acuerdo entre el triángulo entonces ¿qué significa? aquí voy a con el cámaras anteojos para poder leer un poco mejor en su comentario de la Mishnah que Rambam afirma que en teoría sería apropiado obligar al marido conceder el divorcio a su esposa inmediatamente sin embargo esto no lo hace por temor a que su afirmación sea falsa y simplemente desean casarse con otro hombre continúa afirmando el tribunal debería intentar desarrollar las confusiones de la pareja pues se dan cuenta ¿no? o sea que aquí estamos hablando de que el Rambam está sugiriendo que haya una terapia en esa pareja increíble si esos esfuerzos fracasan se debería negociar un compromiso por ejemplo a cambio de no obligar a la mujer a esperar 10 años para divorciarse y se debería reducir la cantidad de dinero que el marido debe pagar por la que tú vas no hay ninguna duda entonces hay que hacer un acuerdo una pechera como dice aquí y le tienen que decir a ellos miren lo que le dicen es correcto que te comportes con tu marido como sigue para no ser casada durante 10 años si no da salud ve a él con reclamo en ese momento entonces simplemente cuando después de 10 años tú vas a poder eventualmente pedir tu divorcio y dice si quiere decir se prolonga las negociaciones con este asunto con ella para que no haya divorcio tampoco se le puede obligar a ella que siga viviendo con él tampoco se la puede juzgar como una mujer que se revela contra su marido también es muy importante lo vimos en el capítulo 14 quiere decir que se niega obviamente se revela con B larga dice en cambio las negociaciones se prolongan hasta que las dos partes lleguen a un acuerdo y ese sería el objetivo primordial que ambas partes pueden llegar a un acuerdo no siempre obviamente se llega a un acuerdo lamentablemente pero esto es una alternativa que se puede dar para que vean ustedes la apertura muy bien la J número 16 dice aunque el hombre haya cumplido la mitra de ser fructífero y multiplicarse acuérdense que en este caso la J establece tener un hijo varón y una hija mujer esa sería la mitra de fría su día bien aunque el hombre la cumplida la mitra de ser fructífero y multiplicarse dice la persona esa está obligado no está ordenado por un mandamiento rabínico quiere decir no por la Torah la Torah dice pero son dos hijos a no abstenerse de ser fructífero y multiplicarse mientras sea físicamente potente mientras tenga verdaderamente la potencia sexual que le permita engendrar hijos bien entonces dice la Gemara el Talmud Babli de Yedam dice aunque el hombre engendra hijos en su juventud debe continuar haciéndolo a una edad avanzada y eso lo basan en un Ecclesiastes que estamos estudiando hoy justo paramos allí en el versículo 5 hoy en el versículo 6 no lo estudiamos dice dice por la mañana siembra tu semilla y por la tarde no retengas tu mano eso interpretaron los hajamim que a la mañana significan la juventud siembra tu semilla quiere decir genera y engendra hijos pero por la tarde no retengas tu mano pero el atardecer también de la vida el atardecer de la vida poder tener hijos bueno obviamente vemos que existen alternativas muy parecidas a estas o muy similares a estas pero bueno no todas se cumplen como se mencionó anteriormente el jidá que es David Azulay un gran sabio y un gran exégeta y un gran budista explica que mientras un hombre se esfuerce por continuar engendrando hijos de vez en cuando es aceptable no es necesario intentar concebir hijos en cada oportunidad a partir de esta decisión hay autoridades que permiten el uso ilimitado limitado perdón de determinadas autoridades que permiten a determinados dispositivos anticonceptivos sin embargo el asunto no está del todo claro y debe discutirse con una autoridad radírica competente con respecto a la conducta real de cada uno claro esto ya es posterior obviamente pero también existen los anticonceptivos obviamente que en este caso para una pareja que no puede engendrar hijos por un momento determinado por una situación en el mundo una situación aquí en el país o por un estadio de enfermedad emocional entonces pero se puede cohabitar pero no tener hijos dice entonces que Kola Mosif Nefes dice que Kola Mosif Nefes Yajat de Israel que himo para la hoja porque cualquiera que añade un alma al pueblo judío es considerado como si hubiera construido un mundo entero no hay nada más hermoso que todo esto ¿no es cierto? entonces por lo tanto de manera similar tener hijos conduce a la venida de la redención así dice la Gemara de Yevamot 63 y afirma que el Mashiach no vendrá hasta que nazcan todas las almas destinadas a ser concebidas así dice la Gemara que es una cosa muy muy bonita obviamente y esperemos que así sea agrega de manera similar es una mitzvah de nuestro tal es que un hombre no debe vivir sin una esposa esto es muy muy importante desde la perspectiva ¿no? de lo que es la estabilidad matrimonial en última instancia y aquí Marán el Shulkan Arug nos va a decir algo muy sensible también que explica que este mandamiento se aplica cuando el marido no puede mantener a una esposa que pueda tener hijos y aumentar el tamaño de su familia entonces generalmente se busca la posibilidad de tener eventualmente hijos para que no esté impulsado a pensamientos sexuales quiere decir para que no venga a tener Hirudim quiere decir pensamientos pecaminosos que son de una conducta inmoral eventualmente pero eso es muy importante que el hombre ¿no? lo vimos que que es importante dice los en Rambam los Ilhutis y Ilhutis un EBA que establece que está permitido que una mujer nunca se case en este caso ¿no? o sea puede ser que también sea una realidad nos dice el Alajá número 17 este capítulo tiene 20 Alajot Esa obligación del hombre ¿qué significa Le Canot es advertirle que se comporte en forma recatada en forma modesta ¿no es cierto? o sea que tiene que como dice aquí es obligación del hombre amonestar amonestar significa no imponerle temor y que solamente todo sea por miedo el término Le Canot dice aquí no con Aleph sino con Rav no es con Aleph traducido como amonestar tiene un significado específico advertir a la esposa que no entre en privacidad con otro hombre si se obedece esta advertencia la mujer debe someterse a los ritos de la sotá de la mujer adultera eventualmente para continuar con su matrimonio bueno esto se llama ustedes entienden el concepto de Lijun una mujer casada no puede estar con un hombre sea quien fuera el hombre en una misma habitación es decir ustedes me preguntan bueno ¿qué pasa con las señoras que vienen a una entrevista aquí al Beth Midrash? bueno es muy fácil entonces el tema es que la puerta de entrada al Beth Midrash queda todo el tiempo abierta por lo tanto no es una reunión privada estamos en un ambiente abierto que es el Beth Midrash evidentemente de lo que el Beth Midrash es y lo mismo pasa en mi casa eventualmente que si yo me quedé en mi casa y viene una persona a buscar algo no la puedo recibir dentro de la casa que es una mujer entonces el tema del Lijun es un tema muy interesante entonces aquí dice el hombre tiene obviamente que advertir a la mujer sobre esta realidad nuestros sabios dijeron en este caso con respecto a esta situación ¿no? sin embargo no todos opinan lo mismo un hombre no amonestará a su mujer a menos que un espíritu de pureza entre en su ser no debería amonestarla más de lo necesitar y eso también es importante ¿no es cierto? un hombre nunca debería obligar a su esposa a tener relaciones sexuales en contra de su voluntad atención de Alcor Ha todo lo que imaginaban todo lo que piensan todo lo que desfiguran la Ha eventualmente nos muestra aquí no hay preeminencia simplemente hay una realidad una relación sexual tiene que ser acordada entre nosotros en cambio las relaciones deben ser con su acuerdo precedidas por conversación y un espíritu de actividad mito sim ja y un espíritu de tal feguería eventualmente y así que lo dice el Rambam en otra de sus creaciones que son las leyes de la conducta humana muy bien la La Ha número 18 nos dice que no solicite tener intimidad con él verbalmente todos los aspectos que ustedes dicen obviamente la mujer pide intimidad con el corazón así dice la Gemara de Edubin que es fantástica ni hablar sobre este asunto quiere decir Beloti no debe negarle la intimidad de su marido para causarle angustia para que él aumente su amor por ella en cambio ella debería complacerlo cuando él lo desee siempre que ella lo desee por supuesto ella debe mantenerse alejada de los parientes y de los miembros de su casa para que él no se sienta provocado por los celos y la persona dice debería evitar situaciones escandalosas incluso rastros de escándalo quiere decir o sea cosas que ella levanta la mirada de los demás eventualmente y entonces eso es situaciones escandalosas y esto es muy importante que sepamos que bueno todo esto conforma también lo que es el Shalom es también importante que eso exista entonces bueno la Teni U tiene que estar también toda la dignidad de la hija de la rey está dentro de su hogar obviamente no solamente como la mujer se muestra afuera sino como la mujer se muestra a la de muy bien la Jada 19 bueno de manera similar nuestros sabios ordenaron que el hombre honre a su esposa más que a su propia persona bien debemos honrarla más que a nosotros mismos ve ojabá que gufo y la ame tanto como ama a su propia persona ve invieso mamón y si la persona tiene recursos económicos marbebe tobatá que fía mamón debe ofrecerle beneficios de acuerdo con sus recursos no debería arrojar sobre ella una medida superflua de miedo o sea la mujer no tiene por qué tenerle miedo al hombre y si es así hoy sabemos que se lo puede denunciar eso es acoso eso es maltrato eso es violencia doméstica y todo eso ya Rambam lo está estableciendo en la lajá eventualmente previa para que sepamos de que la realidad que envuelve la relación de hombre y mujer es una realidad diferente a la que nosotros imaginamos debe hablar con ella con dulzura con tranquilidad tiene estar ni triste ni enojado ¿bien? creo que es fantástico todo este espectro de la lajá la lajá número 20 el final de este capítulo 15 nos dice de la misma manera ordenaron los jajamim que la mujer honre mucho a su marido y le tuviera temor quiere decir y le tuviera temor ¿qué significa esto? y le tuviera temor ¿quién tiene que tener temor a quién? tenerle temor está explicando aquí a Rambam la mujer tiene que honrar a su marido con mucho de lo que nosotros imaginamos eventualmente y él alea morar y él debe tener sobre ella temor temor quiere decir que hay una relación reverencial hay una relación no de miedo por la agresión por la pelea sino un temor significa el verdadero temor y el temor significa que nace ese temor reverencial temor a la pérdida temor al otro ella debe llevar a cabo todos sus actos en acuerdo a sus directivas colmase al PIB el hombre es el que va a regular esa realidad dentro del hogar y será considerado un oficial o un rey ella debe seguir los deseos de su corazón y evitar todo lo que él dice y es de la costumbre de las mujeres y hombres judíos santos y puros en sus matrimonios y de estas maneras se harán que su matrimonio sea placentero y digno del hogar bien aquí yo lo que entiendo es un equilibrio el hecho de que no solamente el hombre va a tener la última palabra en realidad toda la palabra es compartida pero a veces nuestra esposa necesita que veamos nosotros los que digamos esa opinión y tal vez se cumpla más mi palabra que la de ella pero esto no es una cuestión de machismo no es una cuestión de autoridad es una cuestión de pareceres donde uno tampoco sería una cuestión de flojedad el hecho de expresar cuál es nuestro sentimiento con respecto a determinada realidad y esa realidad nos muestra nosotros que eventualmente podemos estar nosotros en una posición clara y contundente y tener comillas razón pero fundamentalmente tener la posibilidad eventualmente de llegar a a todo ese escenario de la vinculación entre el hombre y la mujer de una manera como dice Rambam en estas formas en esos caminos eventualmente todo lo que es la construcción del vínculo entre uno y otro va a ser algo agradable y algo verdaderamente positivo y alabado ¿no? porque en última instancia de esta forma es como se puede construir el equilibrio ya vimos todo lo anterior con respecto a lo que es el vínculo del hombre con la mujer y fundamentalmente que yo la dignifique a mi mujer más que a mí misma y que la ame como a mi misma ya con eso me está diciendo cuál es el lugar de ella y después el lugar de ella que tiene que ver también ella tiene que honrar a su marido y en última instancia ese vínculo no es un vínculo destructivo es un vínculo dice Rambam demasiado constructivo para usted muy bien entonces los vamos a invitar ahora al capítulo 16 del Zatashem que estamos aquí estudiando y vamos a empezar con este capítulo 16 ¿qué habrá de capítulo 16? bueno el capítulo 16 nos habla acerca del cobro de la Ketuvah obviamente la Ketuvah se cobra ante el divorcio en primera instancia vamos a ver pero vamos a ver cuáles son entonces todos los los elementos que juegan aquí ante todos los bienes o la propiedad que una mujer aporta a los recursos de su marido puede ser una tierra puede ser abadim bienes muebles o sirvientes en este caso sirvientes o bienes muebles dice a pesar de que estos se escriben en el documento de la Ketuvah no se denomina a todo esto con el término Ketuvah a pesar de que se escriben Ela Neduniyah Shema sino se lo llama con el término diferente todo lo que la mujer ingresa eso se llama Neduniyah bien todo lo que la mujer trae consigo como rejush como propiedad en el momento que se casa con él para que sea algo en común y lo utilicen a pesar de que se escriben en la Ketuvah no se llaman Ketuvah a pesar de que todos estos bienes estos nejastín estarán detallados en el Shetar Ketuvah como están detallados hoy en día en el documento de la Ketuvah dice los dinim las leyes de la Ketuvah no recaen sobre ellos sino que tienen una definición y un juicio separado ahora bien veremos que continúa diciendo Rambá dice así Dice cuando el marido acepta la responsabilidad por la Nedunia que es todo lo que la mujer trae y se considera su propiedad quiere decir que el marido acepta la responsabilidad sobre la Nedunia todos los bienes que la mujer trae es decir se evalúa el artículo el objeto o la tierra que la mujer trae al hogar y el marido se hace responsable del valor de ese objeto a partir de ese momento es como si la cosa fuera suya y está obligado a pagar a su mujer una cantidad fija si se divorcia de ella o ella queda viuda en este caso por lo tanto vamos a entender aquí que es muy importante para todos los futuros casamenteros entonces que el hombre puede hacerse que puede hacer va a la Hrayucha a ser responsable por la Nedunia y la considera su propiedad dice hay un explica el Rav Stenzan el Yachal dice una especie de bienes que son dados como Nedunia son bienes que el marido puede recibir sobre ellos su responsabilidad y en el caso como explicábamos de divorcio o de viudez hay que restituirle a la mujer su valor de acuerdo como fuera su valor en el momento que ella los ingresó no menos pero tampoco más ¿bien? o sea que eso hay que devolverlo ahora bien dice si su valor disminuye él sufre la pérdida de esos objetos la tierra los bienes muebles y si aumenta su valor la ganancia es suya esta propiedad se conoce como Nixey Ton Ubarzel algo así como podríamos traducirlo como bienes de ganado y hierro porque obviamente se llaman así se llaman así porque el valor de de esto se mantiene como el barzel como el hierro por ejemplo no se se echa a perder eventualmente ¿no? o sea no se seca no se echa a perder veamos un poquito de la explicación para aclarar entonces veamos aquí una vez más para aprender algo más de la textura esto es muy muy importante vamos a ir despacio Son Ubarzel Nixey Son Ubarzel este término significa literalmente propiedad que es como ovejas de hierro el término hierro se utiliza para indicar que la obligación del marido es inmutable como hierro la referencia a las ovejas surge del hecho de que durante el periodo talmónico en Eres Israel frecuentemente se hacía un acuerdo similar con un pastor con respecto a las ovejas que se le habían confiado se le dio un rebaño que se evaluó a un precio determinado y estaba obligado a devolver las ovejas a ese valor o pagarlas a su dueño ¿bien? entonces esto sería por eso quedó aquí lo mismo si eventualmente se haría efectiva la que tú vas habría que pagar entonces esos bienes que trajo la mujer consigo la nedunia y disminuyó perdió él y si aumentó el valor lo ganó él y eso se conoce en Ixaytón Ubaruzel pero fue también el caso que el marido no aceptó la responsabilidad de la nedunia sobre él entonces ¿qué pasó aquí? si no recibió entonces y en cambio siguió siendo propiedad de la mujer o sea toda la nedunia es de ella entonces si su valor disminuye ella sufre la pérdida y aumenta su valor la ganancia suya esa propiedad se llama Nihsey mi log Nihsey mi log quiere decir aquí estamos ante un segundo tipo de bienes que son entregados como nedunia y son los nejasim son los bienes que el marido no le recibió responsabilidad por su valor yo puedo no recibirlo por su valor y entonces las tengo que devolver en el lugar que se encuentran en ese momento después del divorcio eventualmente o las familiares los hijos o los hermanos del difunto o de la mujer en viuda si descendieron de su valor descendieron y que todo tiene que ser como en el momento de la nedunia en el momento que se casó y esto se llama para que vean ustedes Nihsey viene mi log bien entonces esto es muy interesante el término mi log significa arrancar pelos así dice la Gemara de Yerushalm una persona que arranca los cabellos de la cabeza dejándola descubierta así también el marido continúa usando la propiedad de su esposa aunque su valor se le precie Nihsey mi log entonces aquí eventualmente se llama Nihsey mi log acá utiliza los valores esos o sea él no se hizo responsable pero se utiliza entonces aquí tenemos Nihsey son o barbel y Nihsey mi log entonces ese concepto también aquí nos está hablando con cierto algo muy importante que que tenemos que diferenciar entre los dos eso lo vamos a tratar de poner más manifiesto en la próxima clase para que todo el mundo lo pueda entender igualmente vamos a repasar lo que estamos pero vamos a hacer una alahama la alahados dice todos los bienes que posee la mujer y que no trajo a la casa de su marido ni había escrito en la ketubah que son la nedunia dice sino que todo esto quedaron para ella como suyos o o bienes que llegaron a ella en herencia o que le fueron dados como un regalo en el momento que se comprometió en el momento que hizo el compromiso oficial quiere decir sino que dejó como suyo los bienes que le llegaron en herencia o los que le fueron dados como regalo todo esto se conoce como porque está todo en su poder son todos de ella y por lo tanto son del marido eventualmente porque ella aceptó la responsabilidad dice de el término ketubah por el contrario se refiere solo al requisito fundamental del contrato matrimonial es decir para una mujer no virgen o 200 para una mujer virgen y la cantidad tradicional que el marido prometió por lo tanto dice la segunda la ja no se llama ketubah sino la parte central de la ketubah que son los 200 susdim los 200 monedas de plata que es bien los 200 monedas de plata de imatosefet con la cantidad adicional en este caso la ketubah cuando se divorcien o ella eventualmente se enviude entonces la ketubah eventualmente va a tener el valor del ikara ketubah pero no va a tener los nixei milog porque los nixei milog le pertenecen a ella entonces eso no lo va a poder tener consigo bien entonces esta sería la idea entonces nos dice el comentario al hacer una distinción entre el dinero que se le debe a una mujer en virtud de su ketubah y su nedunia el rambam el rambam enfatiza que se rigen por leyes diferentes con respecto al dinero de la ketubah al marido o a su patrimonio se le conceden ciertas indulgencias pero con respecto a la nedunia por el contrario la mujer es considerada igual que cualquier otro creador de su parte bien entonces todo esto obviamente está hablando de una realidad muy interesante que aquí empezamos a pensar en el contrato matrimonial y todas las proyecciones que esto tiene para nosotros así que bueno bienvenido a la familia Wolstein de Costa Rica me alegro mucho verlos aquí a Marcela y a Ronald nos regalaron hace poquitito tiempo la llegada de Yosef a sus vidas así que bueno Baruj Hashem hablando de marido y mujer y hablando de familia bienvenidos a tenerlos aquí es un gusto poder verlos nuevamente ustedes y sonriendo eso es lo principal muy bien llegamos entonces al final una vez más más alto sí de este Rambam vamos a amplificar un poquito más la semana que viene con favor de Dios esperemos que tengamos obviamente una semana muy productiva también con buenas noticias y que por fin el pueblo judío se pueda reencontrar con todos los secuestrados y todos los rehenes aún así con los cuerpos de todos aquellos que ya han dejado de vivir lamentablemente un gran cariño para todos ustedes muy bien Shabu Atof gracias por acompañarnos gracias a todos muchas gracias doctor un fuerte gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos